Muy buenas a todos, soy PhilZeggle y bueno que tal es hoy, estamos aquí en Borderlands 2 en Lynchwood y os vengo a enseñar una de mis clases favoritas que es la clase de cero con la rama de cuerpo a cuerpo esta es una rama que seguramente me habréis visto en algunos vídeos porque la verdad es que es muy entretenida de usar tanto de usar como de ver, a la par que es muy útil para matar muchos enemigos en plan fáciles en plan una gran cantidad de enemigos fáciles a la vez que enemigos difíciles sean cabronazos, jefes, incluso jefes de incursión si sabéis sacarle un buen provecho a estas armas, yo me he matado a Hyperius y a Peter Pirómano con la rama de cuerpo a cuerpo así que os enseñaré un poco de como usarla en nivel NP8, nivel 80 y las habilidades y las armas que uso y mi estrategia para matar enemigos con ellas las dos primeras armas que os quiero enseñar son dos armas que la verdad no sirven para cuerpo a cuerpo son solo armas que uso para revivirme, porque el único defecto de la rama cuerpo a cuerpo es que cuando morís y están muy lejos de los enemigos no podéis matarlos así que necesitáis tanto una buena arma de media distancia como una buena arma de larga distancia para matar cuando estéis en el suelo y no tengáis a ningún enemigo cerca, yo os suelo recomendar el Norfleet y la Ankem Harald luego dos armas útiles van a ser la Grognocel porque la Grognocel es un arma de Moxie como veremos aquí que nos dará vida cada vez que hagamos daño como todas las armas de Moxie y al Selagrognocel es la que más probabilidad tiene, o sea, la que más porcentaje tiene de recuperarnos vida cuando hacemos daño a la vez, como la llevo con la prefix Evisceration, nos dará más 50% de daño cuerpo a cuerpo luego está el Rapier que siempre nos va a dar un 200% más de daño cuerpo a cuerpo independientemente de la habilidad aunque nos va a dar la maledición del puño de porcelana, lo que hará que nos dará más daño cuando nos atén cuerpo a cuerpo, así que no os recomiendo sostener esta arma mucho tiempo en la mano porque si os hacen daño cuerpo a cuerpo os va a hacer mucho más daño que un daño normal cuando lleváis otra arma en la mano así que usad esta arma y luego al usarla, cambiadla de nuevo para que no os hagan daño luego uso dos escudos que son tanto el Hide of Terramorphus como el Love Thamper porque ambos dos escudos son escudos de esteroides que cuando se nos acaba el escudo nos da un más de 21 millones, al menos este, de daño de cuerpo a cuerpo, daño por esteroides y el Love Thamper nos dará un poquito menos, nos dará solamente 15 millones salvo que este tiene una demora de recarga de 200 segundos y este solamente de 3 así que el Hide of Terramorphus nos va a estar recargando y no vamos a poder hacer daño cuerpo a cuerpo siempre y el Love Thamper va a estar siempre sin escudo y vamos a poder hacer siempre daño cuerpo a cuerpo pero a la vez nos va a dar un descenso en la supervivencia porque vamos a ir siempre sin escudo yo os recomiendo más el Hide of Terramorphus porque además de que podéis llevar un escudo si queréis quitaros el escudo y hacer daño cuerpo a cuerpo lo único que tenéis que hacer es lanzaros una granada al suelo yo suelo usar una granada DLC que es el relámpago en cadena aunque si no tenéis ninguna granada DLC también podéis llevar una granada Tedior normal con un retardo de espoleta bastante corto, la lancéis al suelo y que os quite la vida y así podéis, o sea, que os quite el escudo y así podéis matar a gente uso el relámpago en cadena porque combinado con la Grom Nozzle al lanzarlo al suelo puede que el relámpago rebotea a las personas y me dé vida al hacerlo luego además de que tiene una habilidad que nos va regenerando granadas de forma lentamente pero aún así nos va regenerando granadas luego una reliquia elementaligna que no nos sirve para el cuerpo a cuerpo solamente la uso porque llevo el North Fleet porque las reliquias de cuerpo a cuerpo no son demasiado útiles no son demasiado útiles la verdad y por último el Legendary Ninja porque nos dará más daño de cuerpo a cuerpo y porque nos dará unas cuantas habilidades que nos van a ser muy útiles hay que enseñarles las habilidades más útiles que van a ser golpe mortal para el extra de daño cuando le quede poca vida al enemigo mano y hierro extra de daño, extra de daño, extra de daño por la espalda este extra de daño solo es efectivo cuando primero disparamos con un arma a alguien y luego le atacamos extra de daño cuerpo a cuerpo a la vez que velocidad de movimiento como una habilidad de acción o sea, con una habilidad de muerte que diga solamente cuando matemos a alguien tendremos una velocidad de movimiento muy excesiva y un daño de cuerpo también bastante muy excesivo la habilidad de ejecutar porque va a ser una habilidad especial de cuerpo a cuerpo que nos avanzará sobre los enemigos haciéndoles un daño de cuerpo a cuerpo bestial cuando estemos en modo engaño de surgimiento un poco para recuperar vida le he puesto solamente un punto pero tampoco es que sea demasiado buena pero no es útil de vez en cuando y por último rodarán cabezas para mantenernos más tiempo en modo engaño cuando hacemos daño cuerpo a cuerpo luego de esta rama un poco de velocidad de recarga nunca nos viene mal daño cuerpo a cuerpo de forma aleatoria nos van a dar un daño cuerpo a cuerpo bestial de forma aleatoria cuando nos hagan daño daño cuando no nos está mirando cuando está por la espalda este también se puede combinar con puñalada por la espalda la marca de muerte que ahora explicaré para qué sirve es bastante útil daño cuerpo a cuerpo acumulativo de cuando vamos haciendo daño en plan cuanto más veces alegramos daño cuerpo a cuerpo más se irá acumulando introspección para darnos más velocidad de movimiento y una pequeña recuperación de vida cuando entremos en modo engaño y por último muerte esplendorosa que junto a la habilidad marca de muerte va a ser una de las habilidades más importantes junto a las habilidades de la derecha ¿por qué? pues porque marca de muerte lo que hace es que cuando le das a un enemigo cuerpo a cuerpo le hace un 20% más de daño de todas las fuentes de daño pero kunai o muerte esplendorosa lo que hace es que lanza 5 kunais que hacen un daño aleatorio de slag, corrosión, fuego o electricidad pero que a su vez además de eso marca de muerte a los enemigos a los que le impacta lo que puede hacer que se acumulen 5 marcas de muerte en un enemigo lo que hace que le hagamos un 100% más de daño más o menos y que le destrocemos ahora os enseñaré el por qué es tan importante esta habilidad luego de la rama de la izquierda me suelo poner precisión y barrenador porque barrenador es una habilidad útil prácticamente siempre con muchos enemigos además de un poco de velocidad para la velocidad de proyectiles de la agro nocel porque tiene unos proyectiles muy lentos y bueno empezaremos con la estrategia vamos a empezar matando unos cuantas personillas la estrategia que suelo usar con este personaje es bastante sencilla pero cuesta un poco habituarse y es un patrón, hay que seguir un patrón lo primero de todo es lanzarle el engaño luego lanzarle todos los kunais luego con la grognose en la mano lo lanzamos una granada al suelo cambiamos a la rapier y hacemos el ataque cuerpo a cuerpo si lo hacemos muy lento como acabo de hacerlo yo ahí porque estaba explicando no vamos a tener la posibilidad de matar a muchos enemigos así que cuanto más rápido nos acostumbremos a hacerlo más enemigos podremos matar de esta forma bueno aquí ahora mismo no tengo ningún enemigo cuando no tengáis ningún enemigo cerca recomiendo dar un tiro al aire para que se recupere un poco más rápido la habilidad también esta clase va a servir de vez en cuando para tanquear si no queremos usar el engaño o si no lo tenemos activo simplemente nos tenemos que poner al lado del enemigo dispararle y que cuando nos quite el escudo le podemos matar rápidamente luego otro consejo es lanzarle varios kunais a cada uno en vez de lanzarle los 5 kunais a alguien porque si no vamos a estar desperdiciando ahí es que no me quite todo el escudo de una porque si no vamos a estar desperdiciando kunais contra enemigos bastante sencillos porque por ejemplo un triturar huesos como este no hace falta de lanzarle 5 kunais para matarlo vamos a hacer el ejemplo aquí un merodeador solamente con 2 o 3 kunais le matamos fácilmente y a este también pero ahora mismo no puedo hacerlo porque no he tenido tiempo por la explicación es que eso si os voy explicando las cosas tengo menos tiempo para matar gente pero así más o menos vais entendiendo como va esta clase la mejor forma de sacarle provecho a varios ataques cuerpo a cuerpo a no ser que estéis contra jefes contra jefes si viene mejor el lanzarle 5 kunais es lanzarle varios kunais a cada uno y empezar a matarlos todos a la vez porque así nos dará más tiempo del modo engaño y así tendremos más probabilidades de matar muchas personas en este modo luego otra cosa que también debéis saber es que si lleváis la grognoth en la mano y lanzáis una granada o si lanzáis los kunais también nos recuperará la vida así que nos puede servir para cuando estemos en el modo engaño y no tengamos toda la vida por ejemplo ahora mismo bueno es que ahora mismo tengo toda la vida vamos a intentar que nos quiten un poco de vida para enseñaroslo si a mi me han quitado mucha vida y necesito recuperar mira tío la no va más recuperada bueno pues haríamos esto y nos recuperaríamos la vida vale este serio puto barril tío bueno no pasa nada vamos a matar a esta personilla y ahora os haré una pequeña demostración de la diferencia entre el Love Thamper y el Hide of Terramorphus vamos a cambiar un momentillo y nos vamos a poner el Love Thamper el Love Thamper lo bueno que tiene es que no tiene tanto daño cuerpo a cuerpo pero que no nos vamos a tener que estar lanzando la granada al suelo este yo lo suelo usar cuando me quedo sin granadas para seguir haciendo daño o para cuando tengo un montón de enemigos demasiado fáciles para matar aquí mira solamente tengo que acercarme a ellos y hacerles daño cuerpo a cuerpo sin tener ninguna preocupación por lanzarme ninguna granada ni nada vale ya por último creo que es el último consejo que tengo que daros es que no debéis lanzar los kunais y acto seguido hacerle daño cuerpo a cuerpo a alguien voy a buscar un sitio donde haya mucha gente para hacerlo porque me voy a morir de forma instantánea cuando lo haga aquí que hay varias personas vamos a buscar un enemigo en plan grande bueno os voy a enseñar entonces lo que dije antes aquí lanzo una granada y me recupero toda la vida si lanzamos todos los kunais a alguien y le atacamos morimos como acabamos de ver ¿por qué? pues porque los kunais tienen un daño de área así que todo el daño que le hagamos con los kunais voy a dejar que me quiten el escudo primero todo el daño que hagamos con los kunais también nos lo haremos a nosotros si nos esperamos unos segundos antes de hacer el ataque así que os recomiendo esperarnos unos cuantos segundillos antes de lanzar el ataque en plan eso sería lo suficiente y ya luego lanzarle el ataque ahí esperamos dos segundillos y luego lanzamos el ataque bueno ahí ha sido muy lento pero es que es eso tenéis que tener en cuenta que estoy explicando las cosas y me cuesta concentrarme y hacer esto lo mejor posible bueno yo creo que más o menos habéis entendido lo de los kunais hay una linda manía de lanzarme la granada eso lo mejor que podéis hacer es lanzarle varios kunais a cada uno y cuando estéis de nuevo en el modo engaño perdón por el corte habían llamado a la puerta que eso que es cuando estéis en el modo engaño lanzarle solamente unos cuantos kunais a cada uno y así tendréis la posibilidad de matar a más gente sin tener que estar gastando tiempo en ir lanzando los kunais porque si le lanzáis cinco kunais a cada persona vais a estar gastando todo el tiempo del modo engaño para matarlos de una forma excesiva porque solamente con dos kunais tenéis el daño suficiente como para matar a alguien así que bueno creo que esto ha sido todo bueno si tenéis alguna duda bueno también recomiendo llevar además de todo eso esto es aparte del cuerpo a cuerpo recomiendo llevar un sham y una logan's gun para cuando se nos acaben las municiones de lanzamisiles poder recuperarlas sin tener que comprar en la tienda pero creo que esto ya eso es útil en todas las clases no en estas solamente uy me han hecho daño en modo engaño que cojones bueno que eso esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo si os ha servido de algo ya sabéis podéis darle a like comentad si tenéis alguna sugerencia y suscribíos para más que tengáis un buen día y hasta la próxima ah por cierto antes de acabar el vídeo que quería decirlo dentro de unos cinco días bueno este viernes voy a empezar ya a subir la la pre-sequel nada más que la tenga así que si si tenéis ganas de ver este nuevo juego pasad por mi canal también y nada que tengáis un buen día y hasta la próxima ¿por qué os pido ayuda si yo en verdad ya tengo comprado el juego? pues porque simplemente si yo consigo la que hay de este juego voy a sortearla entre todos vosotros para que tengáis también este juego voy a sortearla